En este momento nos enlazamos con Atalo Mata, la Supervía Poniente, que a partir de mañana cuesta más. Atalo, buenos días. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Sí, nos estamos adelantando porque ya concluyendo este mes de enero, para mañana febrero, pues ya van a presentarse unos nuevos costos de la Supervía. Para quienes los automovilistas utilizan esta Supervía Poniente, pues van a estar registrando en su sistema TAG. Conocemos este aparatito que generalmente mucha gente utiliza para ingresar a las vías rápidas y pues ahora tendrán un nuevo costo. Le pido a Gerardo Juárez que nos muestre el flujo de los vehículos que en este momento están avanzando aquí en esta Supervía Poniente, que la une con Santa Fe y con Periférico. Entonces, pues es importante que los automovilistas estén atentos de estos nuevos costos a partir de mañana, primero de febrero. La autopista urbana Poniente ha informado que debido a la inflación, pues los costos del peaje tendrán un aumento en la tarifa. De hecho, podemos ver que ahí hay un tablero electrónico que informa a los automovilistas acerca de este nuevo ajuste. Aparece en este tablero electrónico que en las plataformas Facebook y Twitter a partir de hoy ya podría consultarse, pero ya se pueden observar estas tarifas. Se habla de que en 2023, digamos para hacer un resumen corto, Paco, en 2023 se va a aplicar este peaje de 65 pesos para la Supervía, de 22 pesos en viaducto elevado Luis Cabrera, que es donde nos ubicamos nosotros en este momento, mientras que el tramo de las Águilas-Santa Fe será de 55 pesos. El costo, rápidamente te lo comento, el acceso Poetas, la salida distribuidor vial, 87 pesos. Las Águilas, salida distribuidor vial, 87 pesos también. El acceso Torres, salida distribuidor vial, 87 pesos. Avenida de los Poetas, Luis Cabrera, 65 pesos. Las Águilas, salida Luis Cabrera, 65 pesos también. Otra es Las Torres, Luis Cabrera, 65 pesos. Las Águilas, Las Torres, 65 pesos. Y Avenida de los Poetas, Las Águilas, 55 pesos. Este tramo, esta longitud de 8 kilómetros de la Supervía Poniente, se ha inaugurado el 15 de junio de 2013. Y hay que recordar que los cobros, los costos es por kilometraje. Es decir, dependiendo del tramo que se recorra, se va a ajustar la tarifa. Entonces, hay que estar muy pendientes. Si quieren saber más detalles, pueden ingresar a la página de la Supervía Poniente a través de Facebook o Twitter y consultar los nuevos ajustes a partir de mañana, primero de febrero, Paco. Pues sí, que la gente, por supuesto, lo haga, mi querido Atalo, para que no te vayas a sorprender con que se te acabe el saldo del TAG y no puedas entrar cuando tengas alguna urgencia. Sí, y la verdad es que esta vía es muy solicitada. Generalmente en horas pico se ve el flujo de los automóviles. Es muy demandada, pero es importante que la gente tome en cuenta y le vea el beneficio a este tipo de vías rápidas, primarias, porque por un costo que se tiene que cubrir en estas vías, pueden llegar más rápido a sus destinos. Atalo, muchísimas gracias. Hasta luego, Paco. Muy buen día. Buen día.